Alfonso Polanco, presidente de la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León y alcalde de Palencia, anunció este jueves que va a proponer a la Junta un plan estratégico de modernización de las entidades locales durante el primer foro Buenas Prácticas en las Administraciones Públicas, Transformación Digital y Smart City, organizado en Valladolid por Castilla y León Económica y la citada entidad, con el patrocinio de Acciona e Informática al Corte Inglés. Esta estrategia contempla que todos los castellanos y leoneses tengan una conexión a Internet de garantías en sus lugares de residencia con el Horizonte 2020 como umbral definitivo de despegue. Además, señaló que corresponde a las entidades locales liderar el proceso de transformación digital al que están llamadas. Durante el encuentro, al que asistieron cerca de 150 representantes de administraciones locales y empresarios, José Antonio de Santiago Juárez, vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, apostó por las mancomunidades inteligentes en el mundo rural, al tiempo que hizo referencia a la importancia de la participación colectiva de los ciudadanos en el desarrollo de las Smart Cities, que es, según dijo, donde se encuentra el corazón de las ciudades. Durante el foro tuvieron lugar dos mesas redondas, ambas moderadas por Alberto Cajigas, director de Castilla y León Económica y editor del consistorio, en las que participaron Ángeles Armisen, presidenta de la Diputación de Palencia, Jesús Julio Carnero, presidente de la Diputación de Valladolid, Agustín Lorenzo, presidente de Aetical, Javier Lacalle, alcalde de Burgos, Óscar Puente, alcalde de Valladolid y Roberto Mariscal, responsable de innovación de Iberdrola España. Asimismo, se impartieron las conferencias retos de la rehabilitación energética y las Smart Cities en la próxima década, ofrecida por Javier Bonilla, jefe de área de desarrollo de negocio del Centro Tecnológico de Acción a Construcción, y la transformación digital de las administraciones territoriales, a cargo de Víctor Izquierdo Loyola, asesor de Estrategia para Sector Público de Informática al Corte Inglés.